hola hola colegas bienvenidas una vez más bueno para hoy vamos a tener el primer modelo de la semana de chapitas y bueno la primera pregunta la pregunta del día del vídeo cuál te gusta más este modelo que es el modelo para eliminar el borrador o este modelo que sería el modelo tutorial bueno en mi caso me gusta el tutorial mil veces así que ahí espero sus respuestas en sus comentarios de Jesús la y si les gusta y bueno compartan este vídeo que es muy importante para que me sigan apoyando y traer más y más modelos bueno vamos a comenzar con este tutorial ya saben así que no se lo pierdan por nada en el mundo bueno 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 colegas vamos a usar estos hilos que es hilo artesanal que tenemos disponible bueno solo bajo pedido y pago anticipado en colombiano para las colegas en colombia que les dejo el grupo whatsapp exclusivo para el hilo artesanal para pedir con pago anticipado apenas completemos las personas necesarias para los cien conos en el primer comentario les dejo el número de whatsapp el whatsapp del grupo no bueno vamos a este ganchillo que es de 1.25 el grosor del hilo es de un milímetro aproximadamente pueden usar el que tengan disponible en sus hogares y vamos a usar una hebilla si de estas que se utilizan en las lecheras condensadas o en los atunes son un poquito más grandes así que bueno comenzamos con este modelo bueno colección comenzamos colegas de este momento de esta forma si con la villa de esta forma y nos vamos a enganchar como siempre muy sencillo y de esta forma perfecto y voy a hacer una cadenita para cerrar ese enganche y para que nos quede firme ahí está muy bien y vamos a dar puntos bajos en nuestra primera vuelta el ganchillo 1 segundo punto bajo tercer punto bajo cuarto punto bajo quinto y así continuamos hasta completar 21 puntos ok 21 puntos bajos bueno colegas ahí tenemos los 21 puntos bajos ahí se los muestro si quieren contarlos más sin embargo pues pueden ver el número de puntos en la parte de arriba de esta vuelta no hacemos una cadenita para pasar al siguiente arito aquí nos enganchamos con punto bajo y ajustamos miren ahí está bien ajustado si hacemos una dos cadenas y punto bajo y ajustamos ahí ahí comienza a verse el churito que hacemos a esta parte una dos cadenas y hacemos punto bajo una dos cadenas punto bajo una dos cadenas punto bajo una dos cadenas punto bajo y punto bajo ahí nos va quedando tupido muy bien una dos cadenas y punto bajo una dos cadenas punto bajo una dos cadenas y punto bajo una dos cadenas y punto bajo Una, dos cadenas y punto bajo Listo, miren como nos queda ahí Perfecto Hacemos una separación de cadena y vamos a cambiar de color Porque pues vamos a entrar al primer punto de aquí Con el siguiente color, ok, ya regresamos Bueno, colegas, aquí ya tengo mi nuevo color Vamos a entrar en el primer punto, ¿sí? Para traer nuestra nueva hebra, ¿sí? Simplemente pues pasamos por aquí Y traemos nuestro hilo por aquí Ok Y lo pasamos por acá Vamos a ajustar nuestro hilo acá Nuestros dos hilos ahí Están ajustados Perfecto Listo Aquí le vamos a hacer una cadenita Y vamos a comenzar a hacer nuevamente puntos bajos En cada punto que hicimos aquí Y hacemos nuestro punto bajo Inicial Perdón Que queda un poquito Apretadito el primero Miren Punto bajo Entramos al siguiente punto Punto bajo Segundo punto bajo Entramos al siguiente punto, perdón Punto bajo Y vamos llevando los colores que nos quedan aquí Siguiente punto Punto bajo Y así completamos Así seguimos hasta completar 21 puntos bajos Hasta llegar al punto de acá Ok Ya regresamos Bueno colegas Aquí ya He finalizado toda mi vuelta Con este color Simplemente pues vamos Hacer una cadenita para Enganchar aquí nuestro hilo Soltamos Y ya lo ocultamos Ahorita cortamos nuestra hebra Y ocultan el hilo Este otro hilo que sobra acá Simplemente lo cortan No es necesario Y este lo oculta Ok Ya regresamos para continuar con el siguiente color Bueno colegas Aquí vamos a comenzar con nuestro siguiente color Vamos a enganchar Por la hebra de atrás Para empezar Nuestro tejido O sea que vamos a empezar Por la hebra de atrás Mira Simplemente por las de atrás Vamos a trabajar Todas las de atrás Y estas son las de adelante Si Entonces Nos enganchamos Si Y hacemos nuestras Tres primeras cadenitas Aquí Una Dos Tres cadenitas Si El hilo Pues que va a sobrar Pues lo vamos a ir llevando Si Aquí Lo que hacemos primero Son tres cadenas Extra Y en esta tercera Que hicimos Inicial Vamos a comenzar a hacer lazadas Una Dos lazadas Tres lazadas Y en la misma hebra Y en la misma hebra Cuatro lazadas Y pasamos a la siguiente hebra Si A la segunda Enganchando Y llevando el otro hilo No Y cinco lazadas Ahí tengo mis hebras Estas son las que me salen Nos enganchamos Si De esta forma Perfecto Ese es nuestro punto Hacemos una Dos Tres cadenas Y de esta forma Vamos a hacer el siguiente punto Y ahí ya es repetitivo Nos enganchamos En esta hebra Ahora en el centro Segunda lazada Ahora en la hebra Primera Si Tercera lazada En el punto De la hebra Cuarta lazada Y ahora pasamos A la siguiente hebra Si Esta siguiente Enganchando el hilo Y Quinta lazada Si Nos enganchamos Todos los puntos De esta forma Muy fácil Cierto Hacemos Una Dos Tres cadenas Y comenzamos a repetir Nuestra secuencia Miren Una lazada Dos lazadas Por esta hebra Tres lazadas En el punto Cuatro lazadas Y vamos a la siguiente hebra De atrás Que sería esta Cinco lazadas Y nos enganchamos Y vamos a continuar De esta forma Hasta completar Todos los puntos En la parte final Es con tres cadenas Ahí le mostramos Ya regresamos A ver colegas Miren Miren Aquí muy bien Claramente Tenemos El último punto Que sería Este punto Y bueno Ya voy a cerrar Mi Este Mi última Punta De aquí Voy a engancharme Si Vamos a hacer Un Dos Tres cadenas Y cerramos Como De esta forma Si Un pick up Si Para que lo revise Y hacemos Y hacemos Dos Tres cadenas Y pasamos A la hebra De atrás Si Bueno En este punto Tenemos la hebra De atrás Está un poco Cerrada Porque Como ahí Aquí terminamos Con cadena Pero aquí Tenemos la hebra Listo Nos enganchamos Miren Perdón Con punto Deslizado Si Y ahí Terminaríamos Nuestro Punto Nuestra vuelta Hacemos Una cadenita Extra Soltamos Nuestra hebra Un poco Y ya nada más La cortamos Y ocultamos Nuestro hilo Bueno Este es el hilo Que íbamos pasando Hasta el otro lado Si Ahí nos queda Este lo podemos El que acabamos De cortar Lo podemos Ocultar Si Vestico Y el otro Que íbamos llevando Lo cortamos Aquí no hay problema Y ahorita Vamos a ver El resultado final De nuestro modelo Le agregan Pues ya saben Alguna cosita Para embellecer Este modelo Ya regresamos Bueno Bueno Mis queridas Colegas Ahí está El resultado final De nuestro modelo Si te gustaron Ya sabes Dejanos un like Comparte este video Un comentario Y bueno Suscríbete A nuestro canal Totalmente gratis Siguen en nuestras redes sociales Que siempre aparecen En la pantalla Cada rato Bueno Nos vemos En el próximo video Aquí en las pantallas finales Miren Está apareciendo Más modelos de chapitas No se lo pierdan Ya saben Nos vemos Cuídense No se lo pierdan 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 No se lo pierdan